Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Okay, we are going to start a session number three of this week. Vamos a comenzar con la sesión número tres de esta semana, de la semana número tres. I think we are going to be less than the other sessions because some of you have some situation in which they can not be here in the session. Hay algunos de los participantes que no van a poder estar con nosotros porque tienen un par de situaciones. So we are going to be less participants today. Vamos a ser menos participantes hoy. But don't worry, we are going to continue with the topics that we have for this week. The explanation, the conversation, the vocabulary, and all of the things. So we are going to start. Vamos a comenzar con los temas de esta sesión. Vamos a comenzar compartiendo nuestra pantalla con los temas que vamos a estar desarrollando hoy. But first, we are going to make a little review of the topic number two that we were developing yesterday. Let's see. This is the topic that we were seeing yesterday. Este es uno de los temas que estuvimos desarrollando ayer. It is the topic of the colors. Estuvimos viendo los colores. We were reading the names. We were saying the names in Spanish. Also, we were talking about the usage of these colors in a real life or daily life conversation. Estuvimos hablando de cómo podíamos utilizar los colores en una conversación de nuestra vida diaria. Because it's very necessary to understand that all of these topics, we are going to use them in a real life. Vamos a utilizar estos temas o este tipo de información en la vida real. Because it's something that we are going to use maybe every day. It's something very important. So we were talking about the colors because we have the objective for that class or that session that it is that you are going to learn or you were ready to learn the colors and how this topic is used in daily life. Because it is not just like the clothes. It's about the color of some buildings, the color of some books, the color of some materials, the color of some things that we are going to use in the work. Este tema de los colores creo que es uno de los temas que podemos llegar a utilizar más en nuestra vida cotidiana, igual que los números y las letras. Why? Because this is a very, how can I say, like, very necessary topic. Porque con esto de los colores nosotros lo utilizamos no solo para la ropa, sino que también lo utilizamos para los materiales que tal vez utilizamos en nuestro trabajo y todo eso. So, we have these colors that we were talking about them yesterday, and now we're going to see the other ones. Also, we had a question here that we were using yesterday that was, what are your favorite colors or what is your favorite color? So, it's a mixture of things. Entonces, son cosas, ¿verdad?, que vamos a ir nosotros agregando. No solo es que vamos a ver el tema de los colores, sino que también tiene que ver con otras cosas que se necesitan para hablar de ese tema. No solo utilizamos los colores, sino que ya involucramos o incluimos lo que son las preguntas, que ya lo vimos en temas anteriores de WH questions and the open and close answers. Vimos lo que son las preguntas con W y H y las respuestas cerradas y abiertas. So, in that case, hacemos como agregamos, ¿verdad?, o recordamos que siempre tenemos que usar este tipo de información, así como lo es el verbo B. Que, at the beginning of the sessions, I was telling you that it is a very necessary topic that we are going to use in all of the things that we are learning and also in all of the things that we are going to use in our life, in the conversations, in the readings, in all of the things. El verbo to be, ya lo decíamos desde el inicio, que es un tema que lo van a estar viendo muy, muy seguido, por no decir que siempre, ¿verdad? Porque es un tema, es un tema base para la conversación, para la escritura, para la lectura y todo lo demás. Entonces, siempre lo vamos a ver involucrado en las cosas que vamos a estar haciendo. So, now we are going to see the other colors, vamos a ver los otros colores. And remember that we have some basic colors, or some, how can I say it, there are like divisions of colors, tenemos como divisiones de colores, porque tenemos los colores básicos, ¿verdad?, que son aquellos colores de los que dependen otros colores, que son como la base de los colores. So, in that case, we have these kind of colors, that are the most common, and then we have the combination of some colors that have another one. Tenemos las combinaciones que nos pueden dar como resultado otro tipo de colores. Y por eso, en esta parte, nosotros vemos a lot of colors. We have red, that is some basic color, que es el color rojo. We have blue, that is azul. We have pink, que es el rosa. Yellow, que es el amarillo. Brown, que es el café. Purple, que es el morado. Then we have black, que es el color negro. Then we have white, que es el color blanco. Green, que es el color verde. Then we have the orange, que es el color naranja. Gray, que es el color gris. Then we have another one, and we have azure, maroon, lime, wheat, golden, salmon, chocolate, bronze. And we are going to see what is, como le llamamos a esos colores en español. Porque sabemos que son combinaciones y no siempre, ¿verdad? Las hemos visto. Esos nombres no siempre los utilizamos. For example, azure. Let me mark this one. This one. It's like, es como un color celeste, if you can see the color, because it is very, very light. Es un color bastante pálido y se asemeja mucho al celeste. So, in that case, if you can search the name, les sale como azul o celeste. So, it's like a combination of colors. Así que nos va a salir como una combinación de colores, ¿verdad? It's something like that. Then we have light green, que ya hablábamos de eso, ¿verdad? Pero, antes de pasar al light green, este azure, este color azure, es el que podemos denominar nosotros como el color del cielo. Sky blue, like that color. Es como el color que se le pone al cielo, ¿verdad? Then we have the light green, que ya decíamos cuando le agregábamos light, es porque es un color más color. Claro, este es un verde claro. Luego tenemos el marrón, que no es lo mismo que el café, ¿verdad? Brown is one color, marrón is another color. Then we have lime, que es lima, un color lima, un poco más encendido. Bastante llamativo. Pero sigue siendo un color verde. Then we have another one, that is wheat. Ese color es un color como el trigo, que se asemeja mucho al color del trigo. No es ni café, ni dorado, pero tiene como ese colorcito parecido, muy parecido al trigo. Then we have golden, que es dorado. En este caso, ese color no se ve tan dorado en la imagen. Then we have salmon, que es el salmón, el color salmón. Then we have chocolate, que es un color chocolate. Then we have bronze, que es un color bronce, ¿verdad? Then we have another one, dark blue, que es un azul oscuro. Es spring green. Imagínense cuántos tipos de colores tenemos. Es spring green. Si nosotros lo dividimos y lo pasamos de dos partes, o sea, si lo partimos nosotros, el green, el spring green lo podemos traducir como spring primavera, que es la primavera, ¿verdad? La palabra primavera. Y el verde, entonces, podemos irlo, ¿verdad? Nosotros, atribuyendo más o menos a eso, ¿verdad? A la primavera, ¿verdad? A esos colores, es un verde primavera. Maybe we don't know that we have a lot of colors. Tenemos muchos, muchos colores. Ustedes se fijan, tenemos el verde, el verde claro, el color lima, el verde primavera, then we have dark green, tenemos el verde oscuro. O sea, hay muchas tonalidades de colores. Y aquí los estamos viendo, ¿verdad? Tenemos el turquoise, que es el turquesa, aqua, el crimson, que no es un color. Si nos fijamos, I don't know if I can do it like this. The difference between the crimson and the red. Let me draw a line between this. This is the red, and then we have here the crimson. There are very different. Son bastante diferentes el color crimson, que nosotros tenemos ahí, con el color rojo, ¿verdad? Es como un poco más opaco, pero se le llama carmesí en español. So, there are a difference between the red and the crimson. Then we have silver, que es el plateado, que en este caso se ve gris por la imagen, ¿verdad? Pero el plateado tiene un tono, una tonalidad brillante. Dark red, tenemos un rojo oscuro. Then we have another one that is like the blue. Es muy parecido al azul, que es el navy, que es el azul marino. Azul marino, es un azul un poco más oscuro, un poco más profundo, ¿verdad? Then we have another one that we can say that is like the purple one, que se parece mucho al púrpura, o al morado, que nosotros conocemos. Pero tiene una diferencia, ¿verdad? Es como un color like. Se le atribuye más que todo a algunas orquídeas, ¿verdad? Ese color que se le pone a lo que es ese tono. Un poco morado, pero es parecido al de las orquídeas. And then we have the last one, I think. Yes. Tenemos el último ahí, que es, ¿verdad? El teal, que es un azul cerceta. No parece azul, parece más verde, pero es un verde azulado, ¿ya? Tiene esas tonalidades, un verde azulado. O azul cerceta, son esas tonalidades, ¿verdad? Entonces, we have a lot of names for the colors, and we have a lot of, a lot of colors that is not possible to have all of them in just one session. Tenemos tantos colores, ¿verdad? Que no es, o sea, no lo podríamos nosotros solo tratarlo en una sola sesión. Porque, um, we have a lot of things that we are going to say about, um, the colors. Así que, los colores son tan variados y tenemos tantas variedades de colores, que siempre vamos a ir encontrando un nombre nuevo. Aquí, pues, obviamente, solo tenemos unos ejemplos de colores, pero obviamente más adelante vamos a ir encontrando los otros, ¿verdad? A medida que vayamos, um, vayamos nosotros estudiando, vamos a encontrar muchos más colores, incluso, y aquí vamos a decirlo, ¿verdad? Incluso en español, ¿verdad? Que no sabemos exactamente cuántos colores, más o menos, nosotros podemos ir aprendiendo día a día, ¿verdad? Then, we have some information about the colors and the use of these words. Tenemos alguna información extra sobre el uso de los colores. And we say that we use the adjective, um, light or dark and bright to indicate the hue of the colors. A dark green skirt, the dark blue car, two dark brown chairs, a light pink fingernail polish, a light purple blanket, four bright orange pumpkins, bright purple, a bright yellow sun. Dice que utilizamos los adjetivos. Acordémonos que estamos utilizando también los adjetivos. Vamos a poner algunos ejemplos. Usamos los adjetivos, usamos los adjetivos, y tenemos aquí los adjetivos que vamos a utilizar. Light, dark, and bright. Ayer decíamos que light es luz, pero en este caso es para algo claro, ¿verdad? Cuando queremos hablar de que una cosa es más clara que la otra. Then, we have dark, que es oscuro, y bright, que es brillante. Lo utilizamos, ¿verdad? Para indicar la intensidad del color en muchos de los casos. Y tenemos los ejemplos. We are going to write some examples. Porque obviamente sabemos que tenemos que utilizar, ¿verdad? Los colores para conversaciones en la vida diaria, ¿verdad? Así que vamos a poner algunos ejemplos de cómo podemos utilizar los colores. So, we have here, let me do it like this. I need this one. We have the first example. A dark green skirt. A dark green skirt. Una falda verde oscuro. Una falda verde oscuro. Then, we have another one. The dark blue car. El carro azul oscuro. The dark blue car. Then, we have two dark brown chairs. Two dark brown chairs. Dos sillas. Chairs son sillas. Dos sillas café oscuro. Then, we have another example. A light pink fingernail polish. A light pink fingernail polish. Y es hablando de un esmalte de uñas, de un rosa claro o un rosa, sí, un rosa clarito, ¿verdad? Un rosa suave. A light pink fingernail polish. Then, we have a light purple blanket. A light purple blanket. Tenemos una sábana de un morado claro. Then, we have four bright orange pumpkins. Four orange. Ah, four bright. Orange pumpkin. Pumpkins. Tenemos cuatro calabazas de un dorado brillante. Bright es cuando los colores son bastante intensos, ¿verdad? Bright. Brillantes. Then, we have bright purple. Un morado brillante, intenso. A bright yellow sun. Un sol amarillo brillante. So, when asking the color of an object what color is, what color are, we use the pattern. Cuando utilizamos, ¿verdad? Cuando vamos a preguntar por los colores de las cosas, que ya nosotros hicimos un ejemplo ayer con la pregunta. de what is your favorite color, vamos a utilizar como un patrón específico para nuestras preguntas. Así que, vamos a utilizarlo así. Tenemos nosotros, what color is it? ¿Qué color es esto? What color is it? ¿Qué color es esto? Esa es la pregunta que nosotros vamos a utilizar. Como respuesta podemos decir, it is blue. Tenemos que acordarnos que cuando hacemos este tipo de preguntas, ya lo decíamos, ¿verdad? En español, nosotros tendemos a preguntar, ¿qué color es esto? No, simplemente azul, simplemente rojo, blanco, a, es azul, pero en inglés tenemos que agregarle el pronombre. And, in this case, because, um, estamos hablando de una cosa, utilizamos el it, que se utiliza para, eh, animales o para cosas. So, what color is it? ¿Qué color es eso? It is blue. Eso es azul. No es por cuestión de que, ah, queremos aportar, queremos escribir menos, no vamos a poner el pronombre. No, porque no es así como se hace en inglés. En inglés siempre tenemos que incluir el pronombre. So now, we have, what color is it? Tenemos la primera pregunta. Then we have another one. Tenemos otra. What color are the balloons? ¿Qué color son los globos? Y como ya tenemos en plural, podemos poner they are, ellos son, they are pink. Y como ya estamos utilizando plural, ya no utilizamos el is, utilizamos el are. Or, podemos utilizarlo de la siguiente manera. The balloons are pink. Podemos utilizar el mismo nombre que se le está haciendo en la pregunta, ¿verdad? Then we have, what color is your car? What color is your car? ¿Qué color es tu carro? What color is your car? Y aquí utilizamos los posesivos. My car is black. Como estamos hablando de una sola cosa, ¿verdad? My car is black. Mi carro es negro. And then we have, what color are his brother's balls? ¿De qué color son las pelotas o las bolas de su hermano? Aquí seguimos utilizando lo que son los posesivos. What color are his brother's balls? Porque ahí denotamos la pertenencia, ¿verdad? And we have the answer. His brother's balls. Siempre vamos a agregar a la persona dueña de la cosa que estamos preguntando. So, his brother's balls are white. Las pelotas o las bolas de su hermano son blancas. Then, what color are they? ¿De qué color son ellos? Ahí podemos estar hablando de algún tipo de animal, ¿verdad? What color are they? Y respondemos, they are maroon. Y ponemos el color que queremos denotar. When we want to qualify objects for which we are not sure of the color, we can add ish to the end of the color. Cuando no estamos tan seguros del color, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos muchas denominaciones, podemos utilizar el ish, I-S-H, que es como darle una tonalidad parecida, ¿verdad? Bluish, azulado, un poco azul. Reddish, rojizo, o algo parecido. And it says, we have a question. How to use colors in a sentence? ¿Cómo utilizamos nosotros los colores en una oración? And it says that in English, colors are called adjectives because they indicate the property of an entity. The colors are also written before the word is described. ¿Cómo utilizamos nosotros? Y vamos a poner la pregunta aquí. How can we, or how to use, colors in a sentence? ¿Cómo utilizamos los colores en una oración? Recordemos, colors, colores igual, I mean, igual, I mean, I don't know. I can take this. Pero imagínense que es el igual. Los colores son igual a adjetivos. Obviamente, sabemos que los colores son adjetivos. Los podemos utilizar como adjetivos. Ya estuvimos hablando del tema de los adjetivos en la semana 2 y en esta semana también hablamos de los adjetivos. Así que ya sabemos que los colores son adjetivos. Why? Because the colors indicate the property of an entity. Nos habla de la propiedad, ¿verdad? De una propiedad de alguna cosa. Nos da más información sobre una cosa. So, tenemos un ejemplo. And it says, I like to eat black olives for breakfast. I like to eat, me gusta comer, olivas, black olives, olivas negras for breakfast, para el desayuno o en el desayuno. O sea, que aquí nos está dando, ¿verdad? Como una información extra del tipo de alimento, ¿verdad? Que a mí me gusta consumir. Mi chica favorita, o la chica que le gusta, ¿verdad? Tiene los ojos azules. Entonces, describe el objeto. Describe la cuestión que nosotros queremos demostrar. Por ejemplo, I like pink flowers. Me gustan las flores rosas. O de color rosado. Then, also, we can say, I have a white, like this. I have a white rose. Tengo una rosa blanca. My mom has yellow flowers. Mi mamá tiene flores amarillas. And then, he gave me some red flowers. Or some red roses. Él me dio algunas rosas rojas. Entonces, el color siempre va a ir antes, ¿verdad? De el objeto que nosotros estamos tratando de explicar o tratando de dar más información, ¿verdad? Sobre él. Siempre va a ir antes el adjetivo. I will send to you. Les voy a mandar un ejercicio al grupo. Donde, you can do it with your cell phone. It is just for practicing. Lo pueden hacer desde su teléfono, marcando, ¿verdad? Encima de la imagen que yo les voy a mandar. Y tenemos unas preguntas. Lo que ustedes van a marcar solo es la parte de find the colors, que es como un... Yes, I can say. Es como una sopa de letras. You have some colors there, and you have to find them. Tienen que encontrarlos marcando, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya han jugado la sopa de letras. It's something very easy to find. Ahí tienen a un lado los nombres. Se los voy a mandar en este momento al grupo para que ustedes vayan marcando. Y tenemos ahí unas preguntas. Esas preguntas las vamos a hacer para que puedan expresar, ¿verdad? So, let me see if I can find a day for to send to you para que encontremos los nombres de los colores. Here it is. Bien, ahí tenemos la imagen. You have to find... Let me see. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Once colores. Vamos a encontrar eleven colors. Marking the spaces. Vamos a marcar los espacios. Eso es solo para práctica, ¿verdad? Para que vayamos acostumbrándonos a los nombres de los colores en inglés. Then we have one, two, three, four, five questions. Tenemos cinco preguntas que esas ya las vamos a resolver aquí, ¿verdad? So, you have to find the color red que es rojo, blue, azul, yellow, amarillo, white, blanco, green, verde, purple, morado, orange, naranja, gray, gris, brown, café, pink, rosa, black, negro. So, I will give you time to find the words. Le voy a dar un momento para que puedan ustedes encontrarlo, ¿verdad? O buscarlas y luego hacemos las preguntas. Gracias. 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 ¿Qué color es el carro? And what color is the lemon? ¿Qué color es el limón? And the last one, what color is the dog? ¿Qué color es el perro? Para responder estas preguntas, ahí tenemos el inicio, ¿verdad? The balloon is, the flower is, the car is, the lemon is, and the dog is. Y lo único que vamos a hacer es agregar el nombre del color de balloon is y decimos el color. So, let's see. Vamos a ver. Wendy Salinas. Hello. Hello. What color is the balloon? The balloon is pink. Good. Thank you. Muy bien. Sandra. What color is the balloon? The balloon is pink. Good. Thank you. Very good. Hello. Hello. The balloon is pink. muy bien muy bien what color is the flower Sandra red ok the flower is red thank you muy bien let's see Yvette Martínez hello hello what color is the car the car is green good the car is green muy bien Marvin what color is the lemon okay good thank you muy bien and the last one Beatriz hello hello what color is the dog the dog color blue we are going to change the color vamos a cambiar el color blue in Spanish es azul but this dog is a different color let me move this one vamos a mover un poco esto para que veamos por aquí por aquí por aquí tenemos this one this one que color será ese brown that's good muy bien it's brown gracias muy bien ok now we are going to end the topic of the colors vamos a dejar hasta acá el tema de los colores y vamos a pasar a nuestro nuevo tema we have another topic that we are going to develop today vamos a pasar al siguiente oh but first we have a conversation this is the last part es para poner los ejemplos and we have this conversation that is called it's a disaster but in this case it's not something like too light it's a disaster like that es un desastre podemos ver dos mujeres verdad que están en una lavandería o en un centro de esto verdad para lavar la ropa one of them is look like angry se ve un poco molesta and the other one looks like very shamed like that como apenada verdad and we have two girls talking tenemos dos mujeres hablando tenemos a Pat and Julie Pat says great our clothes are dry what is my new blues what color is it it's white it is a light blue blues it is yours no it is not mine wait it is mine it's a disaster oh no all our clothes are light blue it is the problem it is new blue jeans whose jeans are they ah they are mine sorry ella es una de ellas o sea Pat estaba feliz porque la ropa ya estaba seca our clothes are dry nuestra ropa está seca where is my new blues donde está mi blusa nueva y Julie le pregunta what color is it qué color es y le dice Pat it's white es blanca y Julie saca la blusa y le dice here is a light blue blues it is yours aquí hay una blusa celeste es tuya y Pat le dice no it is not mine wait it's mine it is a disaster no no es mía y luego la mira y dice espera es mía es un desastre y Julie dice oh no all our clouds are light blue toda nuestra ropa está celeste y dice Pat here is the problem aquí está el problema is this new blue jeans es un unos vaqueros nuevos que son azules que pues no se habían lavado nunca y la metieron a la lavadora y pues se le salió el color un poquito nada más whose jeans are they de quién son estos vaqueros y le dice Julie oh there are mine sorry son míos lo siento son cosas que suelen suceder now we have the topic possessive ya hemos hablado de los possessives porque los vimos en los adjetivos y también los vimos en un tema anterior pero vamos a recordar esto de los possessivos we have the adjectives and the pronouns tenemos adjetivos possessivos y tenemos pronombres possessivos the adjectives or the possessive adjectives are my your his her our and their mine es mío ¿verdad? me podemos decirlo me your tú his de él her de ella our nuestro and their de ellos ¿verdad? es cuando hablamos de las cosas que tiene alguien en the possessive pronouns mine mío yours tuyo his suyo hers suyo pero de ella ours nuestro theirs de ellos ¿verdad? o de ustedes tenemos ahí unos ejemplos Pat's house and I mean Pat's blues la blusa de Pat en ese caso estamos utilizando la S ¿verdad? para denotar la posesión que tiene Pat sobre la blusa Julie's jeans los pantalones de Julie Rex T-shirt la camiseta de Rex whose blusas is this de quién es esta blusa it is Pat's cuando le agregamos la S a los nombres no estamos poniendo simplemente que lo vamos a hacer plurales sino que le agregamos la apóstrofe S para denotar que estamos hablando de posesión cuando hay una apóstrofe que es esa marca pequeñita que nosotros tenemos ahí ese símbolo ¿verdad? a la par del nombre let me have this one with a bright color let me see with red we have here this one ese es el apóstrofe ¿verdad? esa marquita que nosotros encontramos ahí eso nos va a denotar a nosotros posesión Pat's Pat has Pat is es porque es el dueño de alguna de las cosas que nosotros tenemos ahí so we have here tenemos este cuadro donde vamos a ver cómo utilizar los possessive adjectives and possessive pronouns primero siempre ya se los había dicho antes vamos a encontrar primero lo que son los pronombres que siempre vamos a tenerlo ¿verdad? vamos a tomarlos en cuenta esto de acá the pronouns it's something basic that we need to have in mind tenemos que tenerlos en cuenta ¿verdad? siempre siempre vamos a utilizar los pronombres I, you, he, she, it we, and they los pronombres siempre van ahora con I que soy yo voy a utilizar el possessive adjective el adjetivo posesivo my solo con I pronouns el possessive el pronombre posesivo mine luego con este you your and yours then we have he his and his the same luego con she her hers el otro se le agrega ese it it's it's luego we de nosotros our ours and they their theirs ese es el cuadro ¿verdad? que vamos a nosotros a utilizar para recordar cuando vamos a utilizar lo que son los possessive pronouns que los possessive adjectives y tenemos vamos a ampliar un poco más eso de los possessive ¿verdad? vamos a ampliar un poquito más con unos ejemplos vamos a ver let me have this one I will make something like this vamos a hacer una de estas we are going to use the subject pronouns and the possessive pronouns el subject pronoun es solo el pronombre ¿verdad? es el sujeto y vamos a hacer como el contraste con el possessive pronoun vamos a hacer el contraste con el pronombre posesivo so vamos a ver los ejemplos aquí vamos a tener solo el pronombre normal una oración con un subject pronoun y en este lado vamos a tener possessive pronouns bien vamos a hacer los ejemplos number one I have a bicycle I have a bicycle tengo tengo una bicicleta I have aquí tengo yo mi pronombre I and in a different color tengo una bicicleta number two you have a bicycle we are going to use the same you have a bicycle tienes una bicicleta tienes una bicicleta in this case in this case is this one but I'm going to change this color this and this then number three vamos a ir repitiendo aquí vamos a cambiar he y vamos a cambiar el have por el has porque vamos a aplicar la regla de la tercera persona ya aquí cuando utilicemos tercera persona del singular ya no utilizamos have sino que has he has a bicycle luego she de la misma manera has a bicycle it en some cases it has a bicycle el o eso tiene una bicicleta then we have ya tenemos el you así que no va a ser necesario que lo volvamos a escribir we and they we aquí volvemos al have have a bicycle tenemos una bicicleta y por último they they otra vez have a bicycle tienen una bicicleta es el mismo ejemplo solo que con los diferentes pronombres ahora para hacer esos mismos ejemplos esas mismas oraciones utilizando un pronombre posesivo vamos a poner primero el objeto la bicicleta de bicycle la bicicleta es aquí vamos a poner el es porque estamos hablando de la bicicleta y como la bicicleta es una sola no estamos hablando de plurales sino de singulares de bicycle es y en este caso como tenemos los poses y pronouns vamos a poner para el voy a poner mine vamos a utilizar déjenme marcar por acá esta columna esta que tenemos aquí porque estamos hablando de los poses pronouns the bicycle is mine la bicicleta es mía y marcamos ¿verdad? cambiamos el color a verde the bicycle is mine la bicicleta es mía the second one we have you and in this case the bicycle again is la bicicleta es tuya y vamos a cambiar el color y vamos a poner el yours tuya and change the color this one is yours la bicicleta es tuya o sea si se fijan estamos poniendo primero el objeto y luego estamos poniendo el pronombre ¿verdad? primero vamos a poner el objeto y luego el pronombre the bicycle y voy a repetir esto por los otros que nos faltan let me see aquí aquí no le vamos a poner then again and then again y cambiamos nada más los finales the bicycle is y tenemos he ¿verdad? y es his we're going to change the color then the bicycle is hers and the two last tenemos en los últimos en we ours tenemos ours nuestra y por último tenemos theirs de ellos ¿verdad? y ahí construimos nosotros o vemos el cambio ¿verdad? o la diferencia entre lo que es ¿verdad? una oración utilizando un pronombre normal ¿verdad? así como el subject pronoun y la diferencia con los positive pronouns ¿por qué? porque en el primero estoy diciendo que tengo pero no estoy diciendo que the possessive thing about this object en la primera no estoy marcando ¿verdad? una posesión así como tal ¿verdad? de el objeto porque digo tengo una bicicleta tengo pero puedo tenerla en mi casa y que no sea mía ¿verdad? en la bicicleta es mía ahí sí estoy reclamando la posesión del objeto entonces esa es una de las diferencias más marcadas ahora veamos aquí es con los adjetivos y vamos a hacer un cuadrito solo para denotar cómo podemos utilizar estos adjetivos vamos a la parte de esta sesión vamos a dejar esto como la última parte ya de la sesión porque es almost time we have just five minutes solo tenemos cinco minutos así que vamos a hacer los posesive adjectives estos son para los adjetivos posesivos y tenemos lo podemos utilizar de dos formas con una pregunta o con un we can say like lo podemos utilizar para expresar verdad así que vamos a ver dos cosas con las que podemos utilizar los posesive adjectives and we have this one one and two and one and two bien tenemos aquí vamos a unir estas es ok here we are let me move this one on this place ok tenemos aquí la pregunta y vamos a poner la primera parte y dice what is solo que la vamos a poner de esta manera what is y aquí this is tenemos que y tenemos esto es ahora en medio vamos a poner todos los adjetivos my your que es la segunda columna que tenemos ahí is her it's uy it's our and their almost like this aquí vamos a poner name y question mark what is my name cuál es mi nombre what is your name cuál es tu nombre what is his name cuál es su nombre hablando de él what is her name cuál es su nombre hablando de ella what what is its name hablando de un animal cuál es su nombre what is our names cuáles son nuestros nombres and what is their names cuáles son sus nombres y para él this is y ponemos house el otro ejemplo aquí ya nos pregunta and we have this is my house esta es mi casa this is your house esta es tu casa this is his house esta su casa this is her house esta es su casa de ella this is its house esta es su casa del animalito verdad o de la cosa en muchos de los casos this is our house nuestra casa and this is their house entonces de esta forma verdad podemos utilizar el possessive pronounce en el possessive adjectives verdad son dos diferencias que podemos nosotros denotar y ahí tenemos el listado verdad de los possessive pronounce en de los possessive adjectives y siempre verdad lo vamos a utilizar para referirnos a ciertas cosas so tomorrow we are going to see let me see I have here this here tomorrow we are going to talk about season weather vamos a hablar de las estaciones vamos a hablar de los climas y cosas así because it's almost time we have just one minute remember that this is the week number three recuerden que esta es la semana número tres mañana se acaba la semana número tres mañana es la última sesión de esta semana y luego el día lunes comenzamos con la semana número cuatro so if you have problems with the platform please ask for help si tienen problemas con la plataforma pidan ayuda verdad para poder solventarlo porque si no no van a lograr terminar el trabajo de la plataforma y no se le va a poder dar su diploma verdad so if you have some problems you can ask for help to solve the exercises in the platform so now now it's time to say goodbye we are going to see each other tomorrow have a good night nos vamos a ver el día de mañana feliz noche de reproducción de los videos ahí están todos los videos de todas las clases que hemos tenido e igual yo siempre les voy a estar compartiendo el material el día de mañana para los que no han podido estar en estas sesiones good night good night good night good night